El Campeonato Chaqueño de Automovilismo Unificado pone primera y larga el 24 y 25 de marzo en el Autódromo de Resistencia, Santiago Giacobornieri. Tres categorías en pista y un gran parque de autos, los Fititos, los 128 y la tradicional lucha de marcas en el TC4000 chaqueño. No te lo pierdas, un espectáculo para toda la familia, con pelotero para los chicos y una cantina con precios muy accesibles. Pruebas libres y clasificación, series y finales y un gran cierre con los Chaques, en vivo. Entrada general y terraza de boxes, libre y gratuita. Calle de boxes y parque cerrado, 200 pesos. El Campeonato Chaqueño de Automovilismo Unificado pone primera, 24 y 25 de marzo, Chaco Giacobornieri. Fin. Auspicia. Lotería Chaqueña. Invita Chaco. Gobierno del Pueblo.